¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego vienen los acontecimientos del 27 de enero, donde el ministro de Cultura se conduce de una manera detestable, que lo desacredita completamente y desacredita con ello a la institución cultural cubana, porque demostró no saber lidiar, demostró no saber responder, no saber dialogar con un grupo de artistas que de alguna manera está canalizando una inconformidad, está exigiendo respuestas y con los cuales se debe dialogar también. Ese día, pues, tensiona aún más la cosa, y bueno, luego viene el gran acontecimiento de este año dentro de Cuba, que son las protestas pacíficas del 11 de julio, que de un momento a otro también, yo creo que ya hacen implosionar completamente la relación entre la figura artista y la figura Estado. Y no solamente artista, hablo del pueblo, hablo de los intelectuales en general. Llegamos a este minuto en el cual la binar de La Habana es un hecho que está por suceder, y bueno, pues se han dado un grupo de protestas en contra de la binar, se ha generado una suerte de, digamos, de boicot masivo, a cual se han venido sumando un grupo de artistas y de intelectuales, bajo el hashtag no a la binar de La Habana. Esto lo entiendo, sirviéndolo con parte. Habría que atender a esto, pues la binar puede servir de plataforma para que los mismos artistas que están exigiendo que no se haga la binar, puedan, pudieran emplear la binar como canal de expresión. Entonces, Tobirá decía, vamos a hacerlo bien. Mi pregunta es, ¿qué es hacerlo bien con relación a la binar? La otra idea de Tobirá es, que esta bien al CIP, que es la de Cierna, me parece positivo, como la gran mayoría de los artistas, porque es la que le toca por la libreta. O sea, pero si es la que le toca por la libreta, queremos que le sigan tocando cosas por la libreta, ¿no? Cuando tú miras estas dos preguntas, por un lado hay una parquedad, porque no entran a hablar, o sea, directamente o frontalmente, como lo querramos llamar. Y segundo, porque plantea el mismo reformismo, conservador, de un diálogo que nunca existe, de qué es hacerlo bien. Y ahí se conecta un poco con esta idea de la reconciliación, o sea, qué es reconciliarse. O sea, para mí, como artista, o sea, primero como ciudadano, da igual que seas, y eso es lo bueno que he tenido este año. O sea, hay un parte de agua, y no con el 26, con el 26 y el 20. Si San Isidro no se pertenece, no hubiese existido las lecturas que hicimos con el Paula, no hubiese existido 27N, y evidentemente todo lo que vino después, sin querer ser presencioso, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Pum, tum, pam, tum, pam, tum, pam, tum, tum. Pum, tum, 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 pum, tum, tum.